Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Pedro Castillo niega preocupación por protestas en su contra. El presidente Pedro Castillo cuestionó que profesores universitarios convoquen a sus alumnos a salir a las calles para manifestarse contra su gobierno, al tiempo de señalar también que no le preocupa. Nosotros no estamos entretenidos en otras cosas sino en trabajar por el país. No estamos preocupados en llamar a algunos profesores universitarios para que induzcan a los jóvenes a tomar la calle y tirar piedras a Palacio. Estamos preocupados por otra cosa, porque el pueblo tomó la decisión de traer acá a un gobierno del pueblo, dijo desde Chulucanas en la región de Piura. El mandatario expresó esto en alusión a un maestro de la Universidad César Vallejo que les dijo a sus alumnos que les subiría dos puntos en sus notas si van a marchar por su retiro del poder ejecutivo. Plan Maestro. Castillo estuvo ayer en esta región norteña para la entrega del Plan Maestro Piura que comprende la ejecución de diversas obras en el río Piura y de drenaje clubial a partir del 2023, en beneficio de 29 distritos de las provincias de Piura, Morropón, Sechura, Ayabaca y Huancabamba. El plan maestro que hoy venimos a entregar no es un simple documento, es el inicio de la ejecución de 125 intervenciones con una inversión que supera los 5 mil millones de soles, obras esperadas por muchísimos años para enfrentar de manera definitiva los embates de los fenómenos naturales como el Niño Costero que en el 2017 azotó de manera significativa a estos pueblos de esta región, anotó. A futuro, el mandatario explicó que estas intervenciones, una vez implementadas en los próximos años, protegerán a más de 500 mil habitantes del Alto, Medio y Bajo Piura que se encuentran en el nivel de riesgo alto y muy alto ante las inundaciones. Cada vez que se producían desbordes, la respuesta del Estado era traer motobombas para succionar el agua, instalar carpas, traer ayuda humanitaria hasta que ocurra el fenómeno El Niño en el siguiente año. Tenemos que acabar con este círculo vicioso, ya no más medidas temporales y paliativas, necesitamos dar soluciones definitivas para que los piuranos y piuranas puedan vivir con la tranquilidad y la seguridad que se merecen, afirmó. También pidió al director de la reconstrucción con cambios, ARC, Robert López, denunciar a los funcionarios que pretendan cometer actos irregulares en dicha institución. Señor Robert López, hagamos las cosas bien, y si usted encuentra algún funcionario que de una u otra forma quiere quebrar la voluntad del gobierno o quiere meter mano y echar mano a los presupuestos, hay que denunciarlo y hay que condenarlo ante el pueblo y ante la justicia, subrayó Castillo. Nosotros no estamos preocupados por llamar a algunos profesores universitarios para que induzcan a los jóvenes a tomar la calle y tirarle piedras a Palacio. Nosotros no estamos preocupados por otra cosa porque el gobierno tomó, el pueblo tomó una decisión de traer acá a un gobierno del pueblo que siente como el pueblo, que vive como el pueblo y que siente la gran necesidad de este pueblo. Decía el gobernador regional, cuántas, cuántas vidas debe, cuántas vidas ha llevado este pueblo. Decía el gobernador regional, este es un cauce, este es un río millonario, se lo llevó. En solamente en el Perú hay casos tristes donde una persona le echa Sevilla a una tierra, a una chacra y desgraciadamente de la noche a la mañana viene el río y se lo lleva. Una persona que pone una estera o una choza para vivir con su familia y al siguiente día no amanece. Eso no le importa a los que condujeron muchos años y que no se acercaron al país. Pero hoy entendemos de que el Congreso de la República y el Ejecutivo tenemos que mirar al país, tenemos que mirar las grandes necesidades. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, somos sin control, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. El conocimiento es libre, somos legión, somos legión, somos legión, somos legión, somos legión, Gracias.